Ojo-ojo-ojo Ojo-ojo-ojo Ojo-ojo Ojo-ojo 지�oy Unos scientist ¿Que onda con el niño? Vamos a ver si es rapear Porque sinceramente te miro esa cara y no me se va Estás con los ojos cerrados buscando paz Pero frente mío no la encontrás Hija, que vas a perder porque ya no das más Por no encuentro paz La paz la estoy buscándo en el bum vi mi sonido de red trumpa cuando levanta la tumba si quieren los timpas venia a jugar con mi hacer con decir palabritas que dije hermanito no te va a alcanzar de donde quieren guerra esto me es fiel yo no les traigo las pales traigo todas pales a bien esto es lo que hago mientras vos es nadie yo no tengo nota pero a vos te voy a anotar en una cárcel ok guacho este guacho lo reflashó y este es la flasha de sabio yo no se que flasheas vos te pusiste la tumba solo sobre tu tumba bailo así lo mames, me canso las tortillas para jugar ven más y encima vamos a jugar porque ni entra de cambio cuando escucho el freestyle mi alma y mi ser me desvisto y si bailan como mi tumba no me creen pero yo soy Cristo y se me ha visto resucitar a los tres días no en vida ni en carne sino en meter la poesía esto no es poesía yo te traigo todos los poemas todos no son escritos te lo digo tu idioma buena fuera de acá mejor en vez de despegarme empiezo a ir a volar tiempo decisión del jurado a las cuentas de 3 2 1 pasa el niño aplausos